La sesión extraordinaria de 25 de octubre de 2018 Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de 25 de octubre de 2018, siendo las 14 horas. El primer punto, aprobación si procede, de la cuenta general del ejercicio 2017. Se propone al Pleno la siguiente propuesta. Se ha examinado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, formada por el interventor e integrada por los estados de cuentas anuales de la entidad local, rendidas por la señora alcaldesa. Considerando que dicha cuenta está rendida conforme a lo previsto en la sección segunda, capítulo tercero, título sexto del Real Decreto Legislativo 2.2004, considerando que la cuenta ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y ha permanecido expuesta al público por términos de 15 días, durante los cuales, y ocho días más, los interesados han podido presentar reclamaciones y reparos y observaciones, no habiéndose presentado ninguna, se propone al Pleno de la Corporación que, estimando los estados y cuentas anuales, así como los anexos que integran la cuenta general, sean debidamente justificados, y de acuerdo con el libro de contabilidad, de conformidad con lo dispuesto del artículo 212, párrafo cuarto del Real Decreto Legislativo 2.2004, Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2017 con el siguiente resumen. Remanente de tesorería total, 8.054.647,04 euros, saldos de dudoso cobro, 4.886.502,30 euros, exceso de financiación afectada, 247.205,02 euros, remanente de tesorería para gastos generales, 2.920.939,72 euros, resultado presupuestario ajustado, 1.510.921,04 euros, resultado del ejercicio, 1.481.098,89 euros, total activo, 42.633.565,90 euros, total pasivo, igual cantidad. Segundo, rendir esta cuenta general a la sindicatura de cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2.2004 y la regla 104 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local aprobada por la orden de 23 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda y la resolución del 28 de julio del 2006 de la intervención general de la Administración del Estado. A ver, una cuenta general es simplemente un documento que pone de manifiesto la gestión que se realiza en el Ayuntamiento, en varios aspectos, en el económico, en el financiero, en el patrimonial y en el presupuestario. El objetivo de esta cuenta es ofrecer una información sobre ciertos aspectos y, concretamente, en ella se incluyen un balance de situación, una cuenta de resultado económico-patrimonial, unos indicadores presupuestarios, el estado de la liquidación del presupuesto y una memoria. A continuación, el interventor, José Manuel, nos ofrecerá estos datos ya concretos de lo que acabo de enumerar. Bien, en la propuesta de acuerdo que ha leído el secretario ya se contienen los datos básicos de la cuenta general, del resultado de la cuenta general del ejercicio 2017. Aunque ya fue objeto de información al Pleno, en el que se dio cuenta de la liquidación del presupuesto, cierta información, yo creo que es interesante que volvamos a repetirla, porque son, por lo menos, dos indicadores que son muy importantes, que es el estado de la deuda y el periodo medio de pago a proveedores. El estado de la deuda, al 31 de diciembre de 2017, ofrece el siguiente resultado. Los capitales de los préstamos pendientes son 12.063.496,26 euros. De esa cantidad hay un capital ya vencido de 4.421.524,17 euros y amortizado por la misma cantidad. Con lo cual, el capital pendiente de amortización al 31 de diciembre es de 7.641.972,09 euros. Y en cuanto al periodo medio de pago a proveedores, ha seguido la tendencia, digamos, decreciente de los últimos ejercicios. De tal manera que, al 31 de diciembre de 2017, estábamos en un periodo medio de pago de 44,04 días. Independientemente de estos resultados, hay ciertos indicadores presupuestarios que son interesantes de conocer y que serían los siguientes. En cuanto al presupuesto, en la ejecución del presupuesto de gastos, se ha llevado a cabo el 87% del gasto previsto. De esos 87% se han realizado pagos por el 94%. Y estos datos arrojan un gasto medio por habitante en el ejercicio de 1.010,48 euros. Y en cuanto al estado de ingresos, se ha ejecutado el 104% del presupuesto. Quiero decir que, sobre las previsiones que habían, se han superado por encima del 100%. Esto, como ya se indicó, cuando se dio cuenta de la liquidación, responde fundamentalmente al canon de concesión del servicio de agua potable. En cuanto a la realización de cobros, se ha ejecutado el 91% de las previsiones. Y esto arroja un superávit por habitante, estamos hablando del ejercicio, de 198,65 euros. Por último, se puede dar cuenta también de la memoria de la cuenta general. En cuanto a la organización del ayuntamiento, son datos que prácticamente conocemos todos. En primer lugar, se indican cuáles son las áreas en las que está constituido el ayuntamiento, que como información general es interesante conocer. Sabemos que está el área de Hacienda, Contratación, Servicios Sociales y Tercera Edad, el área de Seguridad Ciudadana, Política Laboral y Relaciones Institucionales, el área de Infraestructuras Municipales, el área de Servicios a la Ciudadanía, el área de Educación e Igualdad y Fiestas, el área de Agricultura, Industria, Promoción Económica, Comercio, Sanidad y Consumo y el área de Deportes y Turismo. Esto viene fundamentado en la Constitución del Ayuntamiento, pero creo que es interesante dar cuenta por las modificaciones que han habido en cuanto a la Delegación de Competencias y el funcionamiento de las áreas. Después hay otros datos estadísticos interesantes, que, por ejemplo, que es el número medio del personal contratado en el ejercicio, del personal que teníamos, que era de 67 funcionarios y 53 empleados laborales. Y después los consorcios a los que el Ayuntamiento pertenece, que es el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, con un porcentaje de participación del 0,57%, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, del Valle del Vinalopó, con un porcentaje de participación del 1,28%, y el Consorcio Intermunicipal, Pacto Territorial por el Empleo, del Valle del Vinalopó, con un porcentaje de participación del 3,51%. Seguidamente viene una relación de los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento, los obligatorios que son los que vienen marcados por ley, y sí que sería interesante describir los voluntarios, que son servicios que asume el Ayuntamiento, a los que no está obligado por ley, que serían fundamentalmente la escuela infantil, los servicios e instalaciones deportivas, la educación permanente de adultos, los servicios sociales, el gabinete psicopedagógico, y la recogida de animales vagabundos, entre los más significativos, que son prestados de forma directa por el Ayuntamiento. Y después, como ya parte final, se indica que no ha habido ningún acontecimiento que sea digno de significar con posterioridad al cierre de la cuenta general. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 2. Aprobación si procede del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1 barra 2018, expediente 2080 de 2018. Se propone en el Pleno la siguiente propuesta. Se propone en el Pleno la siguiente propuesta. Visto el informe de intervención, donde se hace constar que en la aplicación del artículo 62 del Real Decreto 500 de 1990 del 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieran sido en aquel al que correspondían es competencia del Pleno la Corporación y que, en este caso concreto, es posible su realización. En atención a los expuestos, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 1 de 2018, correspondiente a obligaciones pendientes de aplicación de ejercicios anteriores por importe de 48.003,20 euros, que se relacionan al anexo del informe de intervención. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio de 2018 los correspondientes créditos con cargo a las partidas presupuestarias, que igualmente se detallan en el precitado informe de intervención. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y punto número 3, aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 8 barra 2018 del expediente 2434-2018. Visto el dictamen de la Comisión Informativa y considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación respecto del servicio, según queda justificado en la memoria que se acompaña a la presente resolución, considerando que con fecha 22 de octubre de 2018 se emitió memoria por parte de la Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de modificación de crédito, la financiación de operación y su justificación, considerando que con igual fecha se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, considerando que en igual fecha se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de la Alcaldía y con la misma fecha se elaboró informe de evaluación del objetivo de la estabilidad presupuestaria. Realizada la tramitación correspondiente y visto los informes que obran al expediente, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 8-2018 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con los siguientes resumen. Altas en aplicación de gastos. Equipamiento de juegos infantiles en zonas verdes, 67.963,50 euros. Adquisición de programas informáticos, 4.000 euros. Total, 71.963,50 euros. Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones en los siguientes términos. Reparación de cubierta de la casa con se historial 95.000 euros. Se da una baja de 67.963,50 euros. Adquisición de equipamiento informático de Administración General con un crédito inicial de 17.300 euros. Se raiza una baja de 4.000 euros. Por tanto, 71.963,50 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del Real Decreto 500 de 1990 del 20 de abril y de lo dispuesto por el cual se desarrolla la Ley 31.1988 del 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, que son los siguientes. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. Y, en segundo lugar, la inisistencia en el estado de gasto del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo nos hubiesen presentado reclamaciones o, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.